Casualidad o buena suerte, esta chica acaba de terminar su examen y el ventilador le cae, justo donde ella se encontraba sentada, cae este ventilador, de no haber sido porque ella termina su examen para entregarlo, se levanta y se va de su asiento, el ventilador que está justo arriba de su asiento, cae encima de donde ella se encontraba sentada, en este salón de clases de este colegio, mientras todos estaban haciendo el examen, ella termina el examen, se levanta para entregarlo y el ventilador que está justo arriba de su lugar, cae encima, si ella no hubiera terminado la prueba, el examen en ese momento, el ventilador que está justo arriba de ella le hubiera caído encima y esto no hubiera terminado nada bien, ¿qué opinas al respecto de esto? La cámara de seguridad que está instalada en este salón de clases logra captar este momento tan épico, ¿buena suerte o casualidad? ¿Qué opinas al respecto de esto? Que sin duda, si esta chica no hubiera terminado su examen y se hubiera levantado en ese momento el ventilador, le hubiera caído encima, ¿casualidad o buena suerte? ¿Qué opinas al respecto? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Esto es impresionante, son cosas que solamente pasan en LATAM y mira con atención este poste, ¿cómo se está sosteniendo? Quiero saber, ¿cómo sigue de esta manera? Pareciera ser que está flotando, un simple hilo, un simple lazo, es lo único que está sosteniendo este poste, de verdad es impresionante, este poste de cableado, no sé si sea de luz, no es, es como de telecomunicación, de internet, de teléfono y se está sosteniendo nada más con este pedazo de cono y un lazo ahí, ¿con qué crees que se está sosteniendo este poste? Bastante pesado, ya se hubiera caído y aún así sigue ahí, aferrado todavía, ¿qué opinas al respecto de esto? ¿de dónde crees que se está sosteniendo de los mismos cables? Es algo que de verdad me impresiona bastante que un hombre logró captar en LATAM, son cosas que solamente en LATAM puedes ver con tus propios ojos, de verdad, como hace esto este hombre, vean lo que realiza, como hace eso, no sé si esto sea un talento, o sea normal, no sé de verdad lo que está haciendo este hombre que se ve bastante creepy y al mismo tiempo yo creo que impresionante para algunas personas, lo que está realizando este hombre frente a la cámara, muchas personas al ver esto pues se quedan impactadas y otras con cara de desagrado, nunca había visto algo así en mi vida, no sé si esto sea un talento, un privilegio, una habilidad que tenga este hombre y por unos cuantos segundos se queda ese, esa parte de su cabeza de esta manera como una, un pico de tiburón, hay algo extraño que lo deja de esta manera como si fuera parte de un maquillaje de alguna película de un personaje, no sé la verdad, no sé qué opinar al respecto de esto, qué opinas tú, qué harías si ves algo así frente a tus ojos, algo sale del cajón de ropa de la habitación de esta chica y se lanza sobre de ella, mira con atención esto que de verdad me dejó impactado, qué es esto que sale de este cajón de ropa, cuando ella abre el cajón sale esto tan extraño que de verdad me deja tan impactado, qué crees que sea esto, no sé la verdad que sea esto que sale del cajón de ropa, es algo muy extraño que sale de justo donde ella lo abre, se encontraba esta figura tan extraña que pareciera ser un montón de ropa amarrado, pero no sé la verdad que sea esto que sale del cajón de ropa que abre esta chica en su propia habitación y en su propia casa, pareciera ser que la ataca, pero no, no sé la verdad que sea esto que sale, me encantaría saber tu opinión, qué crees que sea esto que sale justo del cajón de ropa que esta mujer abre y le cae en la cara, de hecho en el rostro, qué crees que sea, me encantaría saber tu opinión, crees que sea un suceso paranormal, por qué sale de aquí, del cajón, la ataca, qué opinas al respecto, me encantaría leerte en la caja de los comentarios tú qué harías si tuvieras una puerta como esta que al momento de abrirla y cerrarla empiece a hacer este sonido, imagínate en la noche que ocurra esto que tengas una puerta con este sonido cuando la abres, la cierras y empieza a sonar de esta manera, de verdad es impactante, si yo tuviera una puerta así no la arreglaría, la dejaría tal cual como está porque es una puerta con un sonido muy único y especial, pero me encantaría saber tu opinión, tú qué harías en una situación así como esta, vamos a escuchar de nuevo el sonido de la puerta que genera cuando se abre y se cierra, de este chico que logró grabar este momento que al día de hoy no ha arreglado su puerta y sigue sonando igual tal cual como lo estás escuchando, la risa de una bruja no, pareciera ser la risa de una bruja lo que se escucha no, parece ser eso mira este enorme arbusto, cómo se mueve, la forma que tiene, por qué se mueve de esta manera, se puede asemejar a un extraño ser gigantesco que se está moviendo pero es un simple arbusto, esto está ocurriendo frente a un hombre que está grabando este vídeo que grabó un momento épico que nunca va a olvidar, un arbusto enorme empieza a moverse y a crear esta extraña figura, qué opinas al respecto de esto, me preguntarías saber tu opinión, qué harías tú ante tal situación que empieces a grabar un vídeo y sin querer empieces a grabar esto frente a ti, pareciera ser una extraña figura que se empieza a formar, tú de qué le ves figura, de qué le ves forma esto, de qué le ves figura, de qué le ves forma esto, es algo muy extraño que se logra captar en este vídeo, un arbusto muy simple que se está moviendo por el aire, por la fuerza del aire, pero empieza a agarrar esta forma tan extraña, de qué le ves forma, qué se te figura este arbusto que se está moviendo de esta manera, me encantaría saber tu opinión, tus respuestas en la caja de los comentarios, por favor comenta ahora mismo, qué opinan ustedes, este pudiera ser la persona con la mejor suerte del mundo o la peor suerte del mundo, esto que está saliendo en su propia casa, es petróleo, petróleo, qué opinan al respecto, imagínense que a ustedes les sucediera algo así, a partir de este momento el gobierno ya es dueño de su propiedad, está saliendo petróleo de su casa, debajo de su casa, como te lo comenté al inicio, pudiera ser que este hombre es el hombre más afortunado del mundo o el más desafortunado del planeta, porque empieza a emerger petróleo del suelo de su propiedad, pero a partir de este momento el gobierno ya es dueño de esto, qué opinas al respecto, tú qué harías en una situación similar a esta, te pondrías a llorar, gritarías de la emoción, qué pasaría por tu cabeza, cómo reaccionarías, me encantaría saber cuál sería tu reacción y qué opinarías al respecto, si esto te sucede en tu propia casa, en tu propiedad, donde tú vives, imagínate que te sucediera algo así, me encantaría saber tu opinión y tus respuestas de cómo reaccionarías en la caja de los comentarios.